Hola, hola gente dragónera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, sean bienvenidos a un nuevo día más del canal Bueno, el día de mañana comienza lo que es la isla carrera de gustación, sí, vamos a tener el nuevo dragón exclusivo El nuevo dragón de reza legendaria, categoría 9, el dragón de gustación Que va a ser su aparición en esta isla carrera que va a comenzar el día de mañana, 4, lo vamos a tener hasta el 8, 4 días Para poder reclamar este dragón de gustación y los nuevos mascotas, en este caso las mascotas Gustavo Sí, ahí vamos a reclamar estas mascotas que necesitamos para esta nueva colección del escuadrón sentidos Bueno, ya pasemos ya con las recompensas que vamos a tener en esta isla carrera, sí, de gustación Ya pasemos una vez directo a lo que interesa, no hagamos más rollo, no lo hagamos más larga Y ahora sí pasemos ya con las imágenes de las recompensas que vamos a tener y los costos de cada recompensa Ya que en estas recompensas ya saben que vienen con los costos, lo que son los molinetes Y en este caso las monedas, en vez de monedas acabamos de ser lo que son sellos de vuelo, acabamos de tenerlo por hacer misiones La imagen que estás viendo a continuación también la vamos a ver lo que es en el fanpage, sí Y las misiones también están en el fanpage si quieres saber cuáles son las misiones que te esperan desde el día de mañana 4 hasta el 8 de mayo Bueno, primera recompensa, ya pasemos con las recompensas La primera recompensa son 5 gemas, 5 gemas, 5 gemas, nos cuesta 100 molinetes Tenemos lo que es un cofre misterioso, diría una caja misteriosa de comida No un cofre misterioso, sino caja misteriosa de comida, son 200 molinetes Cofre ruleta que te puede tocar lo que son monedas, en este caso laberinto Te puede tocar de diferentes cantidades Antes era solamente 100 o 200 si no me acuerdo Ahora te puede tocar 100, 200, 300, ya depende de tu suerte Están 300 molinetes, no consigues lo que es la mascota Gustavo, 400 molinetes Primer dragón de la isla de dragón remolino, 500 molinetes Ahora sí, ahora sí, cofre misterioso, sí, ahora sí, cofre misterioso El otro no es cofre misterioso, el otro es caja de comida misteriosa Ese es cofre misterioso, 600 molinetes 300 monedas laberintos, 700 molinetes Otro Gustavo, 800 molinetes Tenemos también lo que es otra caja de comida misteriosa Están 900 molinetes Otros 10 gemas, están 1000 molinetes Segundo dragón de la isla, el dragón aqua de 1100 molinetes 400 monedas laberinto, 1200 molinetes 1300 nos está costando lo que es la caja de comida medio Otro mascota Gustavo, 1400 molinetes Tercer dragón de la isla, el dragón dios del Nilo, 1500 molinetes Nuevamente notificaciones ahí de los diferentes juegos que tengo Disculpe el ruido Luego, bueno, seguimos con la caja de comida misteriosa 1200 molinetes, ahí cuando estás ocupado, estás concentrado Te vienen de la nada de concentrar, se te va todo el hilo Bueno, bueno, seguimos nomás 500 monedas laberinto, 2700 molinetes Otro caja de comida large, 1900 molinetes 15 gemas, 2300 molinetes 600 monedas laberinto, 2500 molinetes Cuarto dragón de la isla Sí, y primer dragón de la isla legendaria El dragón pernigo sauro 2700 molinetes Coja de comida misteriosa nuevamente 3000 molinetes Otro mascota Gustavo, 3300 molinetes 1000 monedas laberinto, 3600 molinetes Cofre legendario de la suerte, 3900 molinetes Caja de comida L, 4200 molinetes Dragón de la isla legendaria, categoría 9 Dragón exclusivo de esta isla, 4500 molinetes Seguimos con la recompensa Seguimos que hasta acá no, hasta acá Bueno pues Hasta acá si solamente quieres reclamar lo que es tu dragón de la isla Y todos los demás dragones, te le costan 4500 molinetes Te estarías llevando hasta acá 3000 monedas laberinto Y una, dos Dos Tres Cuatro Gustavos Cuatro mascotas Gustavos Y bueno ya De acá en adelante Ya depende de tu suerte Y cuántas Misiones Hayas hecho Cuántas recolectas En el tren de dragón Cuántas pruebas temporales Cuántas monedas Sellos de vuelo En ese caso Has recogido Así que bueno Seguimos en ese caso Ya con las siguientes recompensas 20 gemas 4700 monetes Hagamos acá una pausa Hasta acá Ya con esto De acá Estarías reclamando 50 gemas gratis Estarías reclamando 3000 monedas gratis Estarías reclamando Todos los dragones de la isla Si Hasta el dragón de gustación Y bueno Estarías llevando Como dije Cuatro mascotas Gustavo Ahora como dije De acá en adelante Ya no es gratis Ya si No has hecho recolectas No has hecho pruebas temporales Dudo mucho 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 Que puedas llegar más Lejos De estas 4700 O 4500 Bueno Seguimos Mascota Gustavo 5000 5000 monedas Otra caja de comida XL 5300 monedas Nuevamente Mascota Gustavo 5600 monedas El cofre El orbes Del dragón de gustación Si Está 5900 monedas Seguimos Cofre de comida XL 6100 monedas Otro Otro Mascota Gustavo 6400 monedas Tenemos nuevamente Lo que es 6600 monedas Lo que cuesta Lo que es el Cofre Heroico Nuevamente Tenemos lo que es Otros 40 orbes más Del dragón de gustación Si Porque el anterior También era 40 orbes Si Hasta acá Ya tendrías 80 orbes Del dragón de gustación Otro Mascota Gustavo 7000 monedas Cofre de titán 7400 monedas Comida XL 7800 monedas Cofre heroico 8300 monedas Cofre con huevo heroico Cofre con huevo heroico Es este Por si acaso Si o si Un dragón heroico Mascota Gustavo 8800 monedas Hasta acá Ya has reclamado Toda tu mascota Gustavo Hasta acá ¿Cuántas mascotas Estarías reclamando? Pues estaría reclamando 3 4 5 6 7 8 9 9 Mascota Gustavo Hasta el momento Hasta los 8800 monedas Y estarías llevándote Todas tu mascota Gustavo Bueno Seguimos Seguimos con 40 orbes Más del dragón de gustación 9500 monedas Seguimos con Otro cofre Comida XL 10.000 monedas 80 orbes De dragón de gustación 11.000 monedas Otra comida XL 12.000 monedas Cofre multi tokens De 1400 13.000 monedas Otros 120 orbes Del dragón de gustación Son 14.000 monedas Hasta acá ¿Cuántas orbes Estarías llevando? Del dragón de gustación Pues 320 Orbes Del dragón de gustación Si Hasta ahora Estarías reclamando Con todo Con todo 320 Orbes Del dragón de gustación Con eso ya lo puedes llevar A dos estrellas Y bueno Seguimos ya con lo último Que es El cofre con huevo Heroico 15.500 monedas Y el cofre corredor Que son 17.000 monedas ¿Y qué te trae el cofre corredor? Pues el cofre corredor Te trae Que son 100 gemas 5 millones de comida Un cofre Con huevo legendario Cualquier dragón De tu elección Que sea de regreso legendaria Y 1.000 tokens Random Le puede tocar Diferentes elementos Pero son 1.000 tokens Bueno Esas son las recompensas ¿Sí? La información De todas las recompensas Que se van a venir En esta nueva Isla Carrera Degustación Que vamos a tener El día de mañana 4 hasta El 8 de mayo Como dije Las misiones Ya las tienes En el fanpage Así que Búscalas Si quieres saber Para comenzar Con un buen pie Los que son Las misiones Y tus recolectas En esta Isla Carrera Comienza el día de mañana Tempranito 5 o 6 de la mañana Sea del país que seas Hasta En las 6 6 5 de la mañana Del día 8 de mayo Bueno Si te sirve el video Te sirve el contenido Pruéseme en fuerza Puedes en el video Que te suscribas Suelto En el canal En el club Botón de la suscripción Mientras salga Activa la campanita De notificaciones No te olvides De darle like al video No te olvides De que me entreguen Más likes Más comentarios Más compartidos El video Apóyame Que este proyecto Sigue creciendo Que este proyecto Sigue creciendo Y te puedes Tener la más información Más contenido De este mundito De Dragon City Y también Si puedes compartir Suelto en tus redes sociales Todas las redes sociales Que te sigo Con toda la persona Que conozcas Y no te olvides De echarle Si se me quiere Traer nuevamente La lengua No se que me pasa Y no te olvides De echarle Mis alza fanpage Del canal Que siempre se publica Más información Más contenido Sobre ahora Sobre todo Lo último Que este que me Más activo que nunca Y como dije Es imagen Que ha visto acá Y las misiones Si quieres saber las misiones Entrarte las misiones Del día 1 Hasta el día 4 También lo encuentras En la fanpage Abajo en la descripción De lo que siguen Del fanpage O siguen las páginas O siguen las publicaciones Y te deten Todas las actualizaciones Y bueno Entonces se van a presionar Los comentarios De los comentarios De los comentarios Apenas salga el video Si también quieres Que en tu comentario De los comentarios De los comentarios De los comentarios Es muy simple Comentra apenas salga el video Pero siempre Tienes que interactuar La campanita De notificaciones Ya casi Solamente se cerrará Con su nuevo video Y podrás comentar Apenas salga el video Y bueno Suerte Ya nos veremos El día de mañana Con esta nueva Isla Carrera De Dragón de Agustación A levantarse temprano Para hacer sumisiones Se pide su amigo Master City Chau a todos